No me dejen pasar por favor, personas civiles, compañeros, colabóreme. Aquí está, esta es la imagen del día. Por causas que aún se investigan, se inició un gigantesco incendio en los cerros tutelares del sur de Bogotá. Habitantes del barrio Santa Rosa del suroriente de la capital y miembros de la defensa civil fueron los primeros voluntarios para contener el fuego. A esta hora, una parte del incendio ha sido controlada por la fuerza aérea. Y el trabajo de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Sin embargo, en otro sector las llamas continúan.